Vivo sola desde que me separé de mi segunda pareja que yo tenía hace 20 años. Nuestro amigo, oh qué hermoso. Nuestro amigo fue enviado a la reforma. Ten años viejos fue su primera gloria. Dios se trató de destruir desde el mundo. Ahora su historia de su amor se empezó. Tener que pedir permiso o tener que oír otra voz no está en sus planes. Es un ejercicio narciso y egoísta. Dicen, pa mí es que es así, punto. No, 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 no. No, 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 no. Pimps and queens and criminal queers. No, 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 no. No, 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 no.